Bueno, bienvenidos a Hitman, otra vez a viernes, pero cargándola tan infame que lo he cerrado para reiniciarlo. Oye, 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 todo se cae por aquí. Cuantos chetos, aquí las cosas se caen. Eso no me gusta. Bueno, voy disfrazado de poli, que no vale para nada, creo, ahora. Hostia, mancha de sangre turbia, muy bien. Bueno, acordáis que habíamos escapado de las prisiones y está todo ardiendo. ¡Hala, hala! Un martillito. Tengo toda la vida. Hay un tío ahí. Me da que con todo esto no me ve. Oye, ese es que no veo ni yo. Está muy bien hecho el efecto. Hasta luego, chato. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh, qué polla! ¡Uf! ¡Cómo! ¡Amor! ¡Deja de buscarme tanto por ahí! ¡Cabrones! Seguro que os podéis buscar por otro lado. Yo diría que la mejor zona de pasar no es esta, pero bueno. Joder, es que están todo el rato ahí. ¡Veamos! ¡No! ¡Me están viendo! ¡Me están viendo! ¡Ah! ¡Hay gente por todos lados! ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¡Me están viendo! ¡No puedo avanzar a cubierto ahí! ¿Verdad? ¡Ehm! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Me refiero pasar a cubierto a eso! En los trozos de allí! ¡No! 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 Entonces ahora puedo yo meterme aquí. ¡Hostias! Esto no lo tenía pensado, que se podía esto. Mejor todavía. ¡Vámonos! ¡Huy va! Bajar así sin ver nada, pero bueno, da igual. ¿Dónde está la puta puerta de esto? ¡Hostia puta! Esto está muy lejos. ¡No! ¿Dónde está mirando para acá? ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé, pero yo me voy. Al menos hasta aquí. ¡Todo está en orden! Vale. ¡A afirmativo! ¡Vamos a investigar! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Vamos a afirmativo! ¡Vamos a investigar! ¡Eso nada! ¿No investigáis nada? ¿A dónde el giro? ¡Uah! ¡Uy! ¡Yo me parece a mí! ¡Pah! Aquí me van a... No me ven, pero... Para subir las escaleras lo voy a tener chungo. Es un momento y un solo momento para subir las escaleras. Puede ser ahora... ¡Oh, estoy jodido! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Cajuel! ¡Casi! ¡Vale! ¡No está mal! Ahora se puede avanzar a... ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uah! ¡Uah! Y si puedo, dice... ¡Nah! Porque se puede avanzar muy a cubierto, sino... ¿A esta puerta? ¿O me están haciendo la trama? ¿Cómo es eso? En cualquier caso, mejor lo compraré cuando no esté así. ¡Mira tanto! ¡Vamos! ¡Gírate! ¡Nah! ¡Ja ja ja! ¡No me da igual! ¡Ay! ¡Ya no me da tanto igual! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me da igual! ¡Porque puedo avanzar a cubierto! ¡A ver si está el huequito, chicos! ¡Eh! ¡Esto es el Exit! ¡Guay! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Porque... ¡Por lo visto, nada! ¡No os sigo en arde! ¡Mierda, tío! ¿Es solo un civil? ¡No! ¡Mierda! Por cierto, voy visiblemente armado y eso no me ha sido de interés. Así hay que montar... Y no hay objetivos, o sea... Solo hay que escapar como un cabrón. Pero esto es sitio, ¿vale? ¡Ah! ¡Pues ha sido bastante fácil cumplir el especialista! ¡No está mal! ¡Recibido, conejo! ¡Ponte en posición! ¡Nosotros haremos salir al objetivo! ¡Cambio! Ha sido bastante fácil. Eso... Vamos a hacer lo siguiente también. ¡Juntad! ¡El mismo el explico! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué está pasando con nuestro hermoso mercado agrícola?! ¡Corred para salvar la vida, buenas gentes de Howe! ¡Huy! ¡Esto el señor todopoderoso puede salvarnos! ¡No sé qué coño está pasando, pero algo bueno no es! ¡Qué cago en la puta! ¡Me están viendo! ¡No sé cómo! ¡No sé ni de dónde! ¡Joder! ¡Qué coño! ¡Tal claro! ¡Toda la gente está huyendo! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya vea a los agentes! ¡No me notas ni siquiera sé a dónde tengo que ir! ¡Ni cómo! ¡Agentes! ¡No me estáis viendo! ¡Yo soy un tío normal huyendo como un gilipollas! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Vamos! ¡Pasó de vosotros! ¡Baja rápido imbécil! ¡No! ¡Baja más rápido! ¡Ah! Quería pasar, pero quería que no estaban mirándome, pero sí! ¡Quítale inútiles! ¡La, la, 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 la! ¡Un cuchillo siempre mola más! ¡Eh tú! ¡Buah! ¡Eh tú! ¡Buah! ¡Que no! ¡No me descubráis! ¡Oh, mierda! ¡Esto es lo que creo que es, ¿verdad? ¡Saltar! ¡Mierda! ¡Hay que saltar para allá! ¡Hm! ¡Eso parece una chungada! ¡Ya va a ser los cabrones! ¡Vienen aquí dentro! ¡Pues igual te dejan a cero tiempo de esto! ¡Podría matarlo! ¡Y disfrazarme! ¡Y hacerle un poco más fácil de mí! ¡No! ¡No puedo matarlo siquiera! ¡No de estas tipos de coberturas! ¡No me dan! ¡Bueno! ¡Podría matarlo! ¡Pero tal que así! ¡Pero no! ¡Empieceremos a pasarlo sin que nos deteten nadie! ¡Ni puto dios! A menos que salga todo mal, entonces, pues sí Venga, sé que hay una panzana cubierta ¡Oh, ahí va! ¡Venga! ¡Hostias! ¡Está campeando! ¡Pero aprovecha, eh! ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Cómo ha podido torearnos así? ¿Qué te esperabas? Este tipo es como un fantasma ¿Por qué crees que ha sido el mejor hombre de la agencia todos estos años? Es el escalpelo Y nosotros en el martillo No deberíamos estar aquí, tío Da mala suerte cazar a solas Guay La fuerza bruta siempre gana No me importa lo bueno que sea ese tipo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, fua! ¡Cuánta folla! ¡No! 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 ¡No te giras aquí! ¡Hijo de perra! ¿Te giras tendré que matarte? ¡No! ¿Quién es? ¡Me da igual! ¡Refolla! Pues claro, por aquí no hay cobertura, ¿no? No puedes saltarme esto ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Malditos cabrones! ¿En serio? ¿De dónde mierdas? ¿Me estáis viendo todos aquí? ¡Joder! No es fácil, no va a ser fácil Nada fácil llegar ahí Sin ser detectado Pero nada fácil Hay muchísima peña Coño, me están envolviendo a ver Es que se gira la cabeza ¡El cabrón! ¿Qué puedo intentar? ¿Qué puedo intentar? Además la atención con objetos No va a ser ir muy bien Ya te lo digo yo Y esos es que no paran de pasear ¡Uf! Va a estar complicadito ¿Vosotros ahora dejáis de mirar, no? ¡Joder! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Vamos a meterme aquí y ya! ¡No me ven! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder! Es que ni siquiera sea como ven tanto Si por aquí se pudiese saltar Estaría todo solucionado, pero Para no poderse ¡Me estaba claro! ¡Estaba claro! ¡Ahí va! Tiro cuchillo Cojo cuchillo Solo diré ¡Au! Cojo cuchillo Tiro cuchillo ¡Buah! ¡Mira porra! No hay ningún puto punto de control además Ni uno Pues al final está muy chungo Recibido conejo Ponte en posición Nosotros haremos salir al objetivo Cambio Creo que me la voy a hacer así ¡No! Anda, toma por culo Mucho menos así Eso sí que no Por lo menos sin ser detectado Pues que esa zona Esa zona extraña, macho Vamos a matarla por un martillo Bueno, podemos dejar inconsciente Que también está bien No, pero podemos dejarlo inconsciente ¿Qué? Corred para salvar la vida Buenas gentes de Jaume ¡Uy! Solo el Señor Todopoderoso puede salvarnos En fin En fin Sabemos un soldier Equipo Alpha ¿Cuál es vuestro estado? Cambio Espérate, esto es volver, ¿no? O algo así, parece Esto no era así Tampoco hemos venido por allí O sea que Esto no era volver, ¿no? Dios, mira el ruido que hace con Con el puto traje Mira, te aseguro que había otra forma De hecho, bajar por esa tienda Bajar a la tienda Y salir por ahí Era por donde salió antes Y por cierto Es mucha mejor forma Sí Mucho, mucho mejor Para que no haya un cuchillo de cara Vámonos Cagando leches ¡Basta! ¡Levanta! Que sí, que sí Me voy levantado ¡Que despayas! Deja de hacer eso Tendré que tomar medidas Calla La, la, la Soy un tío normal Nada más que un tío normal Adiós, joder Como que he detectado ¡Basta! ¡Levanta! ¡Como que sospechoso! A ver A ver Eh, dejar de cubrirse Vale Creo que me estaba equivocando Esta, la tonta Que no puede ser ¿También así? Ah, vale Si llegas Por aquí Lo que nos hay que hacer Es pasar allí Creo que lo que he hecho Me he hecho en meterme la pata Yo aquí, eh Antes Era mucho más fácil De lo que parecía Incluso los de interaje Ah, y aquí ya no me ven Me ven un pelín Y ya está Ah, también me he hecho especialista Aunque he matado a uno Ah, ¿qué pasó con esto? Ah, no Veamos Veamos Que este está intentando escapar Y dices ¡Hombre! ¿A dónde te querés escapar? Ah, ah Bueno Bueno Creo que este objetivo Sí que será en el próximo Let's Play Hasta la próxima ¡Hombre! ¡Hombre!